La federación resulta excesiva, toda vez que la autoridad fiscal ya cuenta con facultades suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal, pues mediante el procedimiento administrativo de ejecución regulado en diversas disposiciones del cuerpo normativo citado, dichas autoridades pueden llevar a cabo el embargo de bienes suficientes para garantizar los créditos fiscales exigibles. Por tanto, resulta excesivo pretender reconocer la facultad de inmovilización cuando actualmente las autoridades fiscales cuentan con atribuciones suficientes para salvaguardar el erario público. Máxime que en la misma reforma que se propone se puede desarrollar el procedimiento administrativo de ejecución vía buzón tributario. En este sentido, es preciso señalar la desproporción en la atribución conferida, toda vez que en primer término, lejos de ser una medida que dé certeza a los contribuyentes o que permite el cobro eficiente de contribuciones, dicha facultad resulta ser una medida de presión a fin de obligar a los contribuyentes a garantizar, conforme a la discreción de la autoridad fiscal, adeudos cuyo cobro es cuestionable. En segundo término, es indispensable recordar que si bien la garantía del interés fiscal se instituye a fin de salvaguardar el erario público, también es necesario recordar que el ofrecimiento de la garantía del interés fiscal es un derecho de los contribuyentes. Por lo tanto, no se puede reaccionar al contribuyente a ejercer ese derecho mediante la imposición de una medida de presión, como lo es el congelamiento de sus cuentas. Aunado a lo anterior, con dicha medida se vulneran los derechos de los contribuyentes al dotar a la autoridad fiscal con la facultad de asegurar bienes sin previa manifestación del gobernado para garantizar adeudos fiscales cuando en la especie la elección de los bienes para garantizar un adeudo fiscal debe partir en primera instancia del contribuyente al ser un derecho del mismo elegir los bienes que considera prudente ofrecer para embargo o garantizar de forma tal que el numeral propone la existencia de una medida de presión desmesurada con la conducta que se pretende evitar ello en virtud de que las supuestas conductas que generan el ejercicio de la facultad no guardan equidad entre sí esto en atención a que se pretende presionar o sancionar de la misma forma al contribuyente que se sustrae del ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal que aquel que únicamente no ofreció una garantía suficiente es el caso que tal situación resulta del todo absurda y desmesurada toda vez que no resulta lógico castigar o presionar con la misma medida al contribuyente que expresa su voluntad de garantizar el crédito fiscal con los bienes que tiene a castigar a un contribuyente que se sustrae del ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal resulta desafortunada la redacción del numeral que nos ocupa al disponer que la facultad de inmovilización procederá contra créditos impugnados que no se encuentren debidamente garantizados cuando la garantía ofrecida sea insuficiente deja a los gobernados en un absoluto estado de indefensión al no contar con la certeza jurídica respecto a que si dicha facultad se ejecutara una vez que la garantía ofrecida haya sido calificada por la autoridad fiscal esto es no se señala como supuesto de excepción que el contribuyente haya ofrecido garantía y que la misma no haya sido calificada por la autoridad fiscal por su atención y su voto a favor muchas gracias gracias